Con un par de fotos viejas No me importaba que fuera de tu destino Puede ser que sean las fiestas Puede ser que sea este inmenso aburrimiento Que me aprieta, puede ser que sea el vino Puede ser que sea la hierba Lo cierto es que esta noche andas paseando Por mi pieza, reisa carcajada Me miras a los ojos como cuando decías Es crucial, relaja un poco Pero no puedo salirte a buscar Sin dejarme matar Ya va siendo hora de que pases a ser Tan solo una más Música Harto de tanta locura Agarro tus pocos regalos y los tiro a la basura Al instante me arrepiento Los guardo en el ropero Me tiro a leer un libro hasta que aparezca el sueño Y si tengo algo de suerte Y si tengo algo de suerte Cuando irrumpan la mañana Solo estaré pendiente De que no se quemen las tostadas Pero no puedo salirte a buscar Sin dejarme matar Ya va siendo hora de que pases a ser Tan solo una más Música Y si tengo algo de suerte Y si tengo algo de suerte Y si tengo algo de suerte O lo sabes Amén.